¿Qué es el estudio de Total Retail? Informes país a país, ¿no? Cada uno decía, bueno, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué pasa? Nosotros como una firma global e internacional, llegó un momento hace más o menos seis años que dijimos, oye, pero si el comportamiento del consumidor es homogéneo, tenemos un consumidor global. Ahora mismo podemos ver no solo qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en países más avanzados, cómo están consiguiendo crecer o cuáles son las tendencias, ¿para qué? Para luego aprovecharlo dentro de nuestros países. Así surge este informe. Y desde hace seis años estamos trabajando codo a codo con todos mis compañeros a nivel internacional, desde UK, Estados Unidos, Australia, es decir, países anglosajones mucho más avanzados, pero también con países en desarrollo, o que se está lanzando ahora, como puede ser un China, India, México, y de aquí es donde estamos obteniendo el informe de Total Retail que os voy a comentar. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que analizamos? Analizamos comportamiento del consumidor. Todo el tema que estamos todo el día hablando en el mundo del retail, la disrupción digital, la movilidad, todas las transformaciones, los millennials, yo creo que ya son palabras que estamos adituados todos a utilizar. Entonces dijimos, vamos a entender qué es lo que está pasando. Y esto es lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué nos encontramos ahora en el año 2017? Pues que ha llegado lo que llamamos la edad de oro del consumidor. ¿Qué significa esto ahora? El consumidor es el protagonista, él decide qué quiere comprar, cómo, cuándo, dónde, y además que lo tiene muy fácil, con un móvil en un clic va directo a comprar, a comprar un producto que está en España, o se puede tener un producto que está en Estados Unidos. Es decir, ahora mismo el consumidor manda. ¿Esto qué pasa? Que está estresando mucho al retailer que tiene que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son estas estrategias? ¿Qué debo hacer? Al final estáis continuamente reinventando vuestros negocios y adaptaros a esta situación de mercado. En esto es lo que consiste el total retail de este año. Un enfoque distinto. Vamos a hablar evidentemente cómo está evolucionando este comportamiento del consumidor, pero sobre todo lo que nos estamos basando es qué claves o qué área de inversión les proponemos a los retailers para que acometéis o estéis preparados a trabajar en este mercado. Yo creo que serían las diferencias. Lo que os estaba comentando, es un proyecto, un informe a nivel mundial, participamos 29 países, hacemos más de 25.000 encuestas, entre las que está incluida España. La ventaja es esta. Tenemos datos de España y los podemos comparar con los países que queramos para ver cuáles son las tendencias y qué es lo que está pasando para conseguir los crecimientos que están teniendo otros países. Entonces, ¿qué es lo que vemos en España? Que el mercado online, bueno, no lo voy a decir, está creciendo. Veíamos que respecto a otros países el mercado español todavía no tenía madurez en lo que era el mundo digital, ahora ya vemos que sí. Frente al año anterior, como vemos, estamos creciendo tanto el consumo online, qué hacen los consumidores a nivel semanal, mensual, bueno, es algo que estamos viviendo. Hasta aquí yo creo que todo el mundo decimos, vale, pero ¿y qué más? Pues aquí lo que veis es que este estudio lo que nos permite es comparar respecto a otros países. ¿Qué nos damos cuenta? Vale, España está creciendo, el mundo digital sí que se está madurando, pero si comparamos con otros países vemos que todavía estamos muy lejos. Está el caso de China, por ejemplo. China, bueno, al final tiene Timor, ya sabemos que son los países donde, vamos, el canal online, pues es el más puntero, ¿no? Pero si nos fijamos, están en otros países mucho más cerca de nosotros, están mucho más avanzados, hablamos de países como Italia, UK, Estados Unidos, y España realmente está en valores mucho más similares a lo que puede ser un Polonia, un México, y claro, nosotros nos planteamos, ¿y esto por qué pasa en España? Otros años nuestra respuesta era, bueno, es que la penetración de Internet en España no está tan desarrollada. Los móviles, bueno, se utilizan tanto. A ver, señores, ahora si nos fijamos, España es el número uno de smartphones a nivel per cápita a nivel europeo, el tercero a nivel mundial. Internet está en todas las casas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llegamos a estos niveles? Pues aquí lo que hemos hecho durante el Total Retail Time es reflexionar sobre este tipo de cosas. ¿Qué claves o qué motivos encontramos nosotros? Bueno, pues por un lado, cultura española. Evidentemente, pues nos puede gustar comprar. Somos un país que no estamos habituados a la compra por catálogo, que otros países sí. Países que ya estaban haciendo compra por catálogo, es mucho más fácil irte a un click y a comprar. Y por otro lado tenemos, bueno, pues como es nuestra densidad de población. España, bueno, lo decíamos, aquí me río con Javier, España es diferente, ¿no? Lo sabemos para todo. Nosotros con muchos clientes que tenemos a nivel internacional, ven nuestros compañeros de Estados Unidos y dicen queremos ver qué está pasando en la filial española. Porque, a ver, algo pasa, no funciona igual. Y entonces vienen muchas veces a vernos a España y empiezan a entender un poco qué le pasa a España, por qué es diferente. Y nosotros muchas veces utilizamos este gráfico de aquí. Lo que vemos es que la densidad de población es muy distinta frente a otros de los países de los que vienen ellos. Aquí, empresas de distribución, por ejemplo, Umao, Diageo, necesita muchísima más capilaridad y muchísimos más distribuidores para llegar a todas las personas. Entonces, claro, esta es una diferencia súper importante y que el retail en España tiene que acometer. Y aquí creemos que es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué más vemos? Los móviles. Todo el mundo hablamos de movilidad. Yo creo que todo el mundo, bueno, si pregunto, no hay nadie que no tenga un móvil, pero incluso tenemos más de uno. Pero, ¿qué pasa? Todavía no se siguen haciendo compras en online. En movilidad, evidentemente, ha crecido. El principal área donde estamos trabajando, o bueno, donde estamos comprando es el desktop y sigue siendo así. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos creciendo cuando hay otros países lo mismo que antes, que sí que tienen un poco más de movilidad que nosotros, no? Pues al final hay varias claves. ¿Qué hemos encontrado? Primero, que los consumidores, lo que nos dicen, que las pantallas son muy pequeñas. Es verdad, los móviles cada vez están siendo un poquito más grandes, yo entiendo para favorecer esto, pero todavía son pequeñas. El segundo punto sí que es importante. Las páginas web todavía están muy adaptadas a desktop, pero no a mobile. Entonces, ¿qué hace? Que sea muy complicado comprar el móvil. Es pequeño y además complejo. Y por último, consideran que las páginas web no son seguras. Al final estamos metiendo datos, transacciones, tarjetas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, son algunas de las claves que vamos a tener que trabajar. ¿Qué más? Al final hablamos mundo digital, muy bien, va despegando, pero ¿qué pasa con la tienda física? Aquí me voy a tener muy poco porque luego volverá Javier un poco con esta parte. La tienda física sigue estando ahí. Evidentemente ha caído, ahora tenemos un cliente que es totalmente omnicanal, pero la tienda sigue, la gente quiere ir a comprar a la tienda, quiere ir a ver un producto, quiere tocar un producto. Es decir, lo que hablamos todos, comportamiento omnicanal. La experiencia de compra puede empezar on, off, continuar lo mismo en tienda, luego vuelves. Es decir, al final la tienda sigue estando ahí, pero hay que ver qué queremos de esta tienda. Aquí lo que decíamos es, bueno, no voy a adelantar mucho, lo que queremos es que sea una tienda más sofisticada y el cliente está demandando, a lo mejor, otro tipo de tienda. Para terminar, bueno, para terminar, digamos, lo que es el estudio que nosotros hemos hecho habitualmente. No, esto era un poco cuál es ese comportamiento del consumidor. Ahora lo que veíamos es, bueno, que hablábamos con nuestros clientes y decíamos, ¿qué os preocupa? Pues en todos los mercados nos estáis comentando que os entran players nuevos, pure players, que están cambiando un poco este status quo que teníamos hasta este momento. Dicimos, vamos a empezar a preguntar, ¿qué es lo que está pasando por la entrada de estos players? Aquí este año introdujimos una pregunta nueva muy enfocada a Amazon. Oye, ¿qué está pasando con Amazon? La gente compra en Amazon y si el efecto Amazon está consiguiendo cambiar al consumidor, al que nosotros, bueno, es el mismo consumidor al que vamos cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Y sí que nos ha dado varias claves. Primero, el 80% de los clientes en España ya compra en Amazon. Es decir, están habituados a comprar online con un pure player, ¿vale? Que además, pensemos, no tiene tiendas, implantación es mucho más barata que cualquiera de los modelos tradicionales en los que nos hemos implantado y que ellos realmente están preocupados en una experiencia de cliente totalmente digital, ¿vale? Tanto web como mobile. Lo que vemos es esto, ¿qué vemos? Que el cliente nos ha habituado a utilizar Amazon para buscar información. Busca precios, busca información de producto, lo hablaremos luego también. El cliente llega a vuestras tiendas súper informado, tiene hoy en día de todo. Entonces, este es uno de los comportamientos que ha conseguido Amazon. ¿Cuál es el segundo? Pues está canibalizando a los retailers. Pero no solo retailers tradicionales, también retailers digitales. Lo que está consiguiendo Amazon es que la gente visite con menos frecuencia las tiendas, ¿vale? Con lo cual, es importante tener en cuenta esto, vamos, en el contexto para ver entonces cómo puede el retailer tradicional y con su red de tiendas físicas y sus equipos, pues al final competir con un operador de estas características. ¿Qué más hemos visto este año? Bueno, ¿qué oportunidades? ¿Qué más pueden hacer los retailers? A nivel mundial lo que estamos viendo es que también nuestro consumidor está cambiando en cosas que nosotros decíamos, hombre, se nos hacen raras. Aquí, ¿qué os estoy hablando? Por ejemplo, el consumidor ya está preparado para conseguir servicios y producto de salud en una tienda. En España puede ser un poco distinto porque, bueno, ya sabéis que el sector de farmacias todavía no está liberalizado, entonces, bueno, pues ahí tenemos todavía a lo mejor un hándicap. Pero en otros países como UK, Estados Unidos, uno va a comprar un producto farmacéutico y no sabe si está en una farmacia comprando comida o si está en un retailer de comida comprando productos de farmacia. Esto es un punto importante y sobre todo es el nivel de confianza que le tenemos que dar al cliente para un cliente que ya nos está diciendo que está preparado para consumir este tipo de servicio en nuestras tiendas. Y todo esto, además, ¿cómo se impulsa? Con todo el tema de los wearables. A ver, ¿todavía consumo wearable para de compras en internet? Pues bueno, todavía no lo hay, evidentemente, pero lo que sí que vemos es que es un dispositivo que va a crecer y que además nos va a dar muchísimo dato del cliente. Estas son, digamos, algunas de las premisas a considerar en el informe. ¿Qué más nos hemos dado cuenta con todo esto? Bueno, que al final con todo esto tenemos que dar unas reglas, unos trucos, unas áreas de desarrollo para los retailers. Realmente son 10 para la presentación de hoy yo la he hecho un poquito más pequeña y lo que trae son como unas 6 o 7 que creo que además para el entorno y para la sesión que tenemos pues tenía a lo mejor un poco más de sentido. Primer punto, ¿qué es lo que vemos? El cliente lo hablamos antes, se compra de internet pero cuesta el tema del mobile. Hemos visto antes las razones por las que no se compraba. Lo que vemos es que los clientes, los retailers tenemos que invertir en sites preparados para el móvil. No estoy hablando de apps, es decir, si a nosotros nos preguntáis qué va primero, un set para móvil o una app, primero un set para móvil, es decir, una app la tienes que descargar, le tienes que dar funciones a un cliente pero necesitas que al menos el cliente que está el día a día con su teléfono pueda verlo, pueda mirar, consultar e incluso comprar de una forma muy sencilla. Entonces, esto es muy importante, webs evidentemente responsive pero sobre todo con una usabilidad muy muy sencilla para el cliente. Al final, esto es una extensión de la marca, hoy en día lo hablamos, el cliente omnicanal le da igual si está comprando en online o en tienda, si está comprando en desktop o en móvil, a ver, es la experiencia que tiene por la marca, tiene que ser igual de fácil, igual de asesorada en cada uno de los canales que tenemos. Entonces, esta sería la primera clave. Segundo, vayamos al análisis de datos, es, bueno, el concepto que todo el mundo estamos oyendo también siempre últimamente, ¿no? Temas de Big Data, está muy bien, yo creo que los últimos años hemos recopilado mucha información, el canal digital nos da mucha información de nuestro cliente, en las tiendas recogemos mucha información, pedidos, etcétera, etcétera. Está muy bien recopilar datos, pero ahora tenemos realmente que analizarlos, ¿vale? Porque nos va a dar muchas oportunidades, por ejemplo, si vemos el caso, por ejemplo, Amazon, esto lo hace muy bien, él tiene una gran cantidad de datos de sus clientes y lo que hace es que los analiza, ¿para qué? Para darle a cada uno aquello que necesita. Un cliente quiere buen precio, sí, evidentemente, pero quiere ofertas, quiere ofertas personalizadas. La forma de hacer esto es, tengamos datos, explotémoslo y demos la oferta que quiere el cliente en este momento. A veces será oferta, a veces será comodidad, ¿vale? Pero sobre todo, hagamos uso de esos datos. Lo veremos ya en un poco más adelante y tengamos perfiles, también las compañías para poder hacer esta analítica de datos. ¿Vale? Siguiente punto que tenemos, mantengamos clientes fieles. Está muy bien conseguir clientes nuevos y todo esto, pero al final te enfidelizamos a los que tenemos. Al final, sí, los clientes vienen, pero es que un cliente que tenemos nos cuesta mucho menos captar, va a hablar a otros clientes sobre nosotros en el mundo off, en el mundo on y nos interesa fielizarlo. ¿Y por qué? Porque hemos preguntado a nuestros clientes también y nos dicen que el 71% son fieles a una marca. Y hay otros, un 29% que dicen bueno, sí, estoy dispuesto a probar. ¿Qué nos aporta estos clientes fieles? Estos clientes fieles cuando buscan inspiración, quiero comprar algo, ¿dónde buscan? Pues van generalmente a la web de la marca a la que son fieles. Esto es súper importante. Al final, el primer punto y origen para buscar información está siendo nuestra marca y nuestra página web. ¿Vale? Por eso, un poco ligado con la primera parte, tengamos muy bien las páginas web, tanto en desktop como en mobile, porque nuestro cliente fiel va a ir ahí y quiere encontrar la información y si no le es fácil encontrar, se va a ir a otro sitio. ¿Vale? No abramos muchas veces fugas de cliente dentro del proceso, digamos, de lo que podríamos llamar precompra, para que pueda irse a otros canales. Y aquí, a todos los niveles, fidelizar, también se fideliza en tienda, lo veremos luego con los equipos. Tenemos muchísima información del cliente que se puede analizar. Entonces, trabajémoslo en todos los canales y para dar sobre todo esta experiencia de compra única en todos los canales. ¿Qué más tenemos? Bueno, plataformas más seguras. ¿Vale? Aquí, bueno, ¿qué os voy a decir? Podemos decir, bueno, aquí nos salían del estudio. La gente tiene temor a que le hackeen sus datos personales. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir si hace una semana con todo el ciberataque que hemos tenido en España y dicen, bueno, si a las grandes compañías les puede pasar esto, ¿qué pasa con mis datos que les estoy dando en cualquier retailer? Grandes o pequeños. ¿Qué pasa? Y realmente el cliente se lo está cuestionando. Al final, le tenemos que transmitir seguridad. Lo mismo que trabajamos en la usabilidad de una página web, trabajamos en que sea una plataforma segura. Que el cliente quiera dar estos datos. ¿Para qué? Para que luego los podamos analizar. ¿Vale? Con lo cual, trabajamos, invirtamos también en plataformas seguras y sobre todo ahora que estamos haciendo transacciones. Pago móvil, pues también es algo que está llegando y va a llegar. Es decir, las tarjetas que dan, bueno, pues tienen su tiempo contado, podríamos decir. ¿Qué más? Hablábamos antes, salud y belleza. Bueno, vayamos pensando en estos temas. En España, lo que decía antes, igual nos impacta tanto por el tema de la liberalización, hoy por hoy, pero vamos, está esto recurrido en Bruselas, ¿vale? Pero vayamos viendo oportunidades. El tema de los wearables que decíamos antes, empecemos a ver qué podemos hacer con ellos. Tanto captura de información, empezar a interactuar con ellos. Wearables, y no nos olvidemos, nuestros equipos de tienda también. Pues también, ¿por qué no mirar todo esto? porque si uno lo piensa, yo cuando hablo de los, estamos hablando mucho del consumidor, pero esto también, nuestros equipos de tienda son consumidores. El equipo de tienda tiene información, hace lo mismo que ellos, al final, es un cliente. Yo muchas veces compro y les digo, pero a ver, si en su vida personal están utilizando móviles, aprovechemos todo esto, llevamos también todo esto a las organizaciones. No puede haber este gap entre lo que es el uso de la tecnología en la vida personal y la vida profesional porque sacaremos mucho más partido de nuestros equipos. Todo esto liga a lo siguiente, yo creo que todo lo que estamos viendo al final acaba en, vale, podemos invertir en tecnología, herramientas, pero sobre todo necesitamos un equipo que lo soporte. A ver, yo creo que es uno de los temas clave, sobre todo en el foro en el que estamos hoy, no hablamos de los recursos humanos. Pues sí, los perfiles hoy en día probablemente han cambiado. queremos al final gente con otra formación, estamos hablando gente enfocada en marketing digital, gente formada en nuevas formas de hacer una supply chain, nuevas formas de atender a un cliente, lo decíamos, el cliente viene súper informado a las tiendas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que realmente el cliente tenga esta experiencia diferencial cuando viene a vernos a nosotros a nivel de marca? Y esto consigue tocar y actuar en todos los proyectos, pero para esto tener los equipos, contrataciones, formaciones de distintas formas que seguramente en la sesión de hoy nos van a salir muchísimos de estos temas. Y por último, las tiendas. No me voy a extender mucho porque ahora este es un capítulo que va a comentar Javier por mucho más aterrizado. Trabajamos en las tiendas. ¿Qué es lo que quiere este cliente en la tienda? Lo hemos dicho, el cliente ha cambiado. Quiere otras cosas. Ya ha visto mucha información cuando ha llegado a la tienda, ¿vale? y sobre... Y entonces, volvemoslo, ¿y cómo interactuamos, interconectamos canales, el on y el off dentro de este mundo? Le voy a dejar a Javier porque yo creo que ella está pensando a quién me va a ir contando toda la presentación. ¡Gracias!